Te va con todo, ese es un Mike Tyson El tetracampeón mundial de boxeo Román el Chocolatito González Se ha deshecho en elogios hacia la figura del también boxeador Isaac el Pitbull Cruz El Pitbull mexicano que ha demostrado gran gallardía Y al cual muchos aficionados del boxeo han catalogado como el nuevo Mike Tyson Es sin duda alguna un boxeador que representa la gallardía y el empuje del boxeo mexicano A pesar de no tener quizá una de las mejores técnicas actualmente en la categoría del peso ligero Lo cierto es que el Pitbull arriesga el todo por el todo Generando emociones y que los aficionados del boxeo quieran verlo cada vez más seguido Precisamente en este sentido La leyenda de los pesos pequeños Menciona de que es un boxeador Que no tiene round de estudio Que va a lo que va Y que genera precisamente Lo que el mundo del boxeo espera Ver arriba del ring El Pitbull también El Pitbull El Pitbull El Pitbull El Pitbull fuerte Va con todo Ese no va a andar con un estudio Ese va a lo que va Ese es un Mike Tyson Va a lo que va Y eso es importante ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque El una persona que está segura lo que va a hacer en el momento de la pelea Y el Pitbull es una persona que pega demasiado fuerte Y eso es impresionante Porque cuando los rivales sienten la pegada Pues machivan en la esquina Y bueno Es un hombre que es difícil que te deje desarrollarte la mano Porque va adelante, encima, encima, encima Y eso es bueno ¿Me entiendes? Porque va conectando los golpes con mucha fortaleza Hombre Que no es lo mismo hablar que está de arriba chiquito ¿Viste? Que chiquito te pega un golpe de vida No, no Bueno Obvio que en su vivido momento El va a ir aprendiendo Eso así es mi hermano ¿Me entiendes? El va a ir aprendiendo Va a ir agarrando más ¿Me entiendes? Entre más peleas con gente buena El va a ir agarrando ¿Me entiendes? Talento Y si estás joven El problema es que Todas las peleas no son iguales ¿Me entiendes? Entonces Es un muchacho que va adelante, encima Y que pega demasiado fuerte No hay que quitarle el mérito a nadie Hermano Es lo que es lo que es El Pitbull Cruz Espera poder concretar Su revancha para diciembre Ante el punto de Tom Davis Una pelea muy complicada para el mexicano A pesar de que en el primer cotejo El azteca sobrevivió El azteca sobrevivió Sobre 12 asaltos Al temible tanque Davis Siendo el único boxeador Siendo el único boxeador en la actualidad Que ha recorrido y ha golpeado de hecho Al tanque de Baltimore Pero después de escuchar las palabras de Román El chocolatito González Déjame saber tu opinión en relación a qué opinas Sobre el mexicano Isaac El Pitbull Cruz Estaré leyendo detenidamente Cada uno de tus comentarios Adiós